Ha pasado un año sin verte, te quiero volver a ver Yo te extraño y quiero que vuelvas Estoy solo y sin señales en una selva Yo te quiero volver a ver, quiero volver a abrazarte Bebe te extraño, quiero volverte a ver Ya ha pasado un año desde que te fuiste Porfa vuelve ya, quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado, yeah, oh yeah En mi cuenta bebe, yo la estoy pasando mal Quiero darte un tb y apuntarte a mi historial Bebe, es que a veces siento que te estoy extrañando tanto Bebe yo te extraño mucho, quiero tenerte a mi lado Extraño estar sin tu amor, te extraño al cien por cinto Quiero tenerte de nuevo Ya ha pasado un año estar sin tu amor, oh yeah, yeah Bebe yo te extraño, bebe yo te extraño Bebe te extraño, quiero volverte a ver Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado Quiero estar contigo todos los fines de semana Quiero estar contigo todos los fines de semana, oh yeah Quiero verte de nuevo, quiero volverte a ver Yo te extraño tanto, yo te extraño al cien por ciento Baby, baby, bebe yo te extraño al cien por 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 Quiero volverte a ver, ya ha pasado un año desde que te fuiste Por favor vuelve ya, quiero tenerte a mi lado Quiero que vuelvas, yeah, boy yeah Tommy Clavijo, Cuadramusic Eso es pa' ti, tú sabes quién, baby, te extraño No, 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 no